Rusia podría declarar la guerra a Europa en 2026, según la inteligencia alemana Un informe clasificado de la inteligencia alemana indica las posibles intenciones militares de Rusia hacia la OTAN en los próximos años a partir de 2026, de acuerdo con Business Insider. El análisis sugiere que Rusia se está preparando para un conflicto de gran escala con Occidente, como lo indica la reorganización de su ejército, los movimientos de tropas y el despliegue de misiles en la parte occidental del país. El análisis de los servicios de inteligencia alemanes circula actualmente en el gobierno alemán, afirmando que se está observando una intensificación significativa de la producción de armas rusa, lo que podría llevar a que Rusia duplique su poder militar en los próximos cinco años en comparación con el actual, especialmente en armas convencionales. La proyección ha llevado a la conclusión de que ya no se puede descartar un ataque a al menos una parte del territorio de la OTAN, como los países bálticos o Finlandia en 2026. El informe, que aún no ha sido hecho público por los servicios alemanes, también llamó la atención de la sede de la Alianza Atlántica. Si bien existe preocupación por las crecientes capacidades militares de Rusia, los funcionarios de la OTAN creen que esto no necesariamente tiene que conducir a la guerra. La evaluación de la inteligencia estadounidense, citada por Business Insider, sugiere que Rusia podría tardar entre cinco y ocho años en restaurar la fuerza militar que tenía antes de la invasión de Ucrania. Gracias.